hola hola creativos sean bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial del canal diseño gráfico hoy vamos a configurar nuestro photoshop para poder realizar el efecto pixel vale los dejo con unas imágenes y ya comenzamos bueno creativos para realizar este diseño de píxel o este arte de píxel lo primero que debemos hacer es configurar nuestro photoshop vale bueno vamos a ir a configurarlo vamos a crear un nuevo proyecto ahora lo que vamos a hacer es ir aquí a vistas y colocar reglas primero que todo vamos nuevamente a vistas vamos aquí donde dice mostrar y le decimos cuadrícula vale va a salir una cuadrícula acá bueno ahora lo siguiente que tenemos que hacer es ir a edición preferencias y generales vale y aquí en esta configuración de generales vamos a ir aquí donde dice interpolación de imagen y le vamos aquí sale en la mayoría sale bicúbica automática vale le vamos a colocar por aproximación conservar bordes definidos vale en esta misma configuración vamos a ir aquí a donde dice guías cuadrícula y sectores listo y nos vamos a enfocar aquí donde dice cuadrícula y donde dice línea de cuadrícula cada vamos a colocarle un píxel si aquí nos va a salir centímetro pulgada según photoshop vamos a colocar un píxel y subdivisiones vamos a colocarle uno vale luego de esto vamos a darle ok listo ya configurado nuestro photoshop vamos a ir a crear una nueva capa en esta capa vamos a ir acercarnos lo que más podamos si por ejemplo aquí cada cuadrito es un píxel vale bueno ahora vamos a seleccionar nuestras herramientas las cuales vamos a trabajar vale bueno ahora vamos a seleccionar aquí la herramienta pincel y la vamos a cambiar por herramienta lápiz y ya que ésta nos permite controlar el color de cada uno de nuestros píxeles vale bueno algo que debemos tener en cuenta es que si no llegamos a salir de nuestro diseño vamos a ir a nuestra herramienta borrador y no vamos a tener control y para borrar cada píxel y lo que debemos hacer es ir aquí en la parte superior y cambiar de pincel a lápiz vale y ahora si podemos eliminar el píxel por píxel listo ya sabiendo estos trucos voy a diseñar el logo de este canal de youtube llamado diseño gráfico vale bueno creativos aquí ya nos quedó nuestro logo de diseño gráfico ahora lo que vamos a hacer es darle doble clic a esta manito sí y mire lo que nos pasa acá nuestro diseño está muy pequeño entonces vamos a incrementar el tamaño vale entonces vamos a darle control vamos a seleccionarlo vamos a darle control t sí y vamos a expandirlo vale le vamos a dar ok luego para quitar esta cuadrícula vamos a vistas vamos a mostrar y quitamos cuadrícula vale y aquí ya nos quedaría nuestro logo con el efecto arte píxel vale bueno creativos el último consejo sería que cuando estemos incrementando el tamaño de nuestro logo y se llega a poner borroso si se nos llega a difuminar nuestro logo vamos aquí a la parte de arriba y le cambiamos por aproximación vale el siempre va a salir bicúbica entonces la vamos a colocar por aproximación y le damos ok vale recuerda que este vídeo fue para configurar nuestro photoshop y así poder lograr realizar nuestro efecto píxel vale bueno creativos si te gustó este vídeo dale like suscríbete a este canal para que pueda recibir nuestros próximos vídeos tutoriales y comparte esta información si te fue útil en tus redes sociales vale nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto